En Zacatecas también iniciaron las clases, pero las escuelas, incluidas las de alto rendimiento, aún se enfrentan a las carencias de primera necesidad. Por ello, los padres de familia son quienes fijan una cooperación voluntaria. Sabemos como docentes a las condiciones a las que nos enfrentamos y a las necesidades que hay en las escuelas. Los mismos padres de familia acordaron dar una aportación voluntaria. Necesidades básicas como teléfono, agua y artículos de limpieza son algunas de las carencias que se cubren con las cuotas voluntarias que se recaban en las instituciones. Ellos mismos ven las necesidades, que si está quebrado un vidrio, que si falta una lámpara, que si hay que pintar, las necesidades básicas de cualquier lugar. Los directivos aseguran que no intervienen en el manejo de los recursos proporcionados por la sociedad de padres de familia, por lo cual la no aportación de este recurso no interviene en la educación de los menores. En cuestión a la organización escolar, nosotros no manejamos ningún recurso de la sociedad de padres de familia. La Comisión de Derechos Humanos exhorta a que si existe alguna irregularidad con las cuotas, realicen la denuncia para que se pueda realizar la investigación correspondiente. En otras ocasiones desconoce que pueda acudir a la Comisión de Derechos Humanos y por ello estamos invitando a los que acudan a nuestras instalaciones con nuestros visitadores, a efecto de recabarles la queja. Casi la totalidad de las escuelas, incluidas las de alto rendimiento, no cuentan con la integración al 100% a los programas de calidad. En el estado de Zacatecas, Línea Informativa, Ivón García.